Emílado Ronzoro, que es secretaria de negociación del sindicato CSIF, mayoritario en el sector público, entre los funcionarios, también ocurre dentro de las administraciones, en muchos casos, las designaciones a dedo. Bueno, en CSIF, por supuesto, no hablamos ni de enchufismo ni de designaciones a dedo, pero sí hay varias figuras que nos alarman y nos preocupan. En primer lugar está el tema de los asesores. Como sabéis, actualmente tenemos muchos ministerios, hasta 22, y lo que ha sucedido es que se han multiplicado de forma extraordinaria estos asesores que alcanzan, según los últimos datos que manejamos, aproximadamente unos 1.150 asesores. Junto a estos asesores existe a nuestro criterio también otro problema, que es el abuso de la libre designación dentro de la función pública. Y no es el problema que exista de la libre designación, que a lo mejor es necesaria, sino el abuso que se hace de esta figura, cuyo requerimiento para que el candidato ocupe el puesto, pues es absolutamente discrecional, y no basado únicamente en criterios objetivos, como nosotros creíamos que debe ser, de sus méritos, sus capacidades, el concurso de méritos que presente, y su carrera profesional. Y en este sentido, el Real Decreto Ley que ha sacado ahora el Gobierno, el 6 barra 2023, que entre otras cosas, en lo que afecta a función pública, regula el régimen jurídico del personal directivo de la Administración General del Estado, establece como única forma de nombramiento para el personal directivo dentro de la AGE, la libre designación. Afortunadamente, como se va a tramitar como proyecto de ley por el trámite de urgencia, pues CESIF ya ha presentado un gran número de enmiendas a este texto, y una de ellas va en este sentido, de que entendemos que los, por lo menos hasta el nivel de su director general, si puede ser hasta director general, pues deberían nombrarse estos cargos simplemente por los méritos y su trayectoria profesional. Sé también que en muchas ocasiones en CESIF habéis llegado incluso a los tribunales para denunciar este tipo de designaciones en casos concretos, que además habéis ganado, ¿no? La justicia ha dado la razón a este sindicato de la función pública porque se consideraba que había casos, si no quieres llamarle de enchufismo, bueno, de cierto favoritismo en la designación. Bueno, en las resoluciones judiciales hay de todos, pero afortunadamente hemos tenido algunas resoluciones muy positivas en este sentido, de las que, claro, estamos orgullosos porque creemos que es nuestro papel, ¿no?, defender la función pública, defender a los empleados y empleadas públicas.